La protectora de animales de Urense, Progape, emprenderá acciones legales contra el líder de democracia urensana, Gonzalo Pérez Jacome, que protagonizó una de sus habituales polémicas, en este caso a través del perfil de democracia urensana en Facebook. En un mensaje escrito el pasado martes y que fue borradoras después, Jacome aseguraba que estaba investigando una presunta deuda de Progape con la seguridad social de 40.000 euros. Para despejar dudas, la asociación colgó el documento oficial de la seguridad social que refleja que a día 20 de febrero de 2018, la asociación no tiene ninguna deuda pendiente con el organismo público, tras reducirla durante los últimos años. Aún encima ni siquiera verifica la información que le dan, no sé la información de dónde la saca, pero creo que sí que sería importante que contrastara la información y que vea si es verdad o no. Porque él hizo la publicación y al día siguiente nosotros fuimos a la seguridad social, pedimos un certificado de las cuentas que no estaban al día y publicamos en nuestra página lo que debíamos. Y bien claro ponía que no debíamos nada.